Música Y que tal amigos y amigas, bienvenidos en Skyrim Y bueno, estoy grabando ya desde aquí porque no avance mucho y encontré esto Que se llama el elegido, no se que madre Y bueno, vean que tope esto por así como que por accidente Pero vean que hay bastantes cosas por aquí y no se porque Oh, un copio 45 de oro, curación de curación, curación menor Muy bien Creo que es una catacomba Pues una tumba mas bien Y no estoy muy seguro pero creo que en el Skyrim que tenia anteriormente Aquí me tope a los vampiros Que miren que por alguna razón también aquí me convertí en vampiro Pero cuando, ahora que ha salido el sol últimamente no me ha pasado nada Oh, que chido Oh, que chido Tormenta de fuego Una feroz explosión Ok También, no, ese no me lo veo No, con este que traigo, miren que chulada Es mas, para que lo vean mejor Y también para que yo lo vea mejor porque no lo alcance a ver chido Pinche mazo bien loco Oh Está chido, no? Voy a meter a ver que pedo Pero si no está muy pinche loco Ya casi somos 10 ahora Ah, si es este el que les digo, aquí es donde están los vampiros Shhh ¿Cómo que ha detectado? Ok Y ya se, aquí está bien difícil banda, pero bien pinche difícil Ok, este puto se para Ah Ah A mi no me hacen pendejo eh A mi no me hacen idiota Nada de hierro No, el yelmo no A ver este wey Vale madre wey Opa, ahí hay otra entrada No, si aquí está bien difícil Pero ahorita ya había jugado aquí A la madre wey Que pedo Uy 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 Ahí hay un wey, vieron? Ahí hay un wey Pero no me acuerdo chido como iba el pedo Según tienes que poner unas pinches Aquí en esta puertota Ahí tienes que poner unas espadas Son las armas ceremoniales Aquí miren, aquí va una madre Aquí va la otra Esta es la más fácil de conseguir Esta es la más pinche difícil A la madre No me la voy a aventar toda Porque como les digo está muy hardcore el pedo Pero muy hardcore Hay una como reina de ahí de las De los draught Estos pinches como zombies O no se que madre Yo quiero conseguir otro barco banda Uno Hay una este La reina de los draught Puta Mientras nos madras bien loco Y no le bajo Pero así nada de nada Si creían que los otros Por ejemplo el gigante O esos madres No les bajaba nada No, no manches Oh mierda Son dos Ya subí de nivel 120 A ver, magia Es una alquimia Venenosas mortales Imagínense si le pones veneno a tu flecha Desde lejitos Moco Creo que eso estaría chido, no? Si, eso estaría chido A ver, déjenme ver si se podemos poner algo Pociones De magia De magia A ver si que Armas de menos un poco de 20 daño 560 segundos Órale Veneno de aguante débil Frenesí Magia Parálisis Órale Aguante Congelador Tengo un putero, wey Por qué? Son de las pinches arañas Venme, ahorita que se cierra el ojito ya No mames, está ahí bien ese wey Drog, quinquito Resistido al veneno Resistente al veneno, supongo Ok Resistente al veneno, pero no el flechazo Puto A ver Veneno débil Frenesí, aguante, veneno, congelador Pues este, no? Miren, aquí están sus mares que agarré Restora 25 puntos de aguante Órale Pociones de salud Pociones de salud es esto? Salud aumenta 20 puntos durante Órale Según esto aquí no estoy escondido Ah, ya Según esto aquí no estoy escondido A ver ese wey Chupar No ha sido veneno congelador Ok Otra vez lo mismo Pociones Veneno congelador Ok Otra vez lo mismo Pociones Veneno congelador No le di No le di Es que la ponte muy arriba se me hace Jeje No mamen, si así me alertaran a mi Ustedes creen que buscaría por ahí por el lugar y ya? No wey Me salvamos Caramba que emputas Hice sus mamadas No le di Ahí viene alguien Ok Escucho pisadas Escucho pisadas Más Oh mierda wey Ya salieron más ¿Vienen ese? Ay wey Creo que ahí viene un wey Toma puto Toma puto ¿Dónde chingados están los demás wey? A la verga escucho las pisadas bien cerca wey Cerquísima escucho las pisadas Miren esa puerta es una trampa Miren esa puerta es una trampa Oh mierda ya lo vi Está arriba el wey Estoy rosa Ibele No sé si me vio o no, ahí está. Pero falta otro y no sé dónde está. Ahí viene. A ver si le puedo dar hasta que se meta el wey. A huevo en chinga. No mames. Atendo pociones. Prenesía, guante duradero, pues un beso de salud. Resistencia del juego, magia menor. Les digo, resistencia del juego, pinche Minecraft. Hace daño, banda. J, fuerza, coración menor, magia débil. Ah, pues vamos a seguirle metiendo aquí. Saña, wey. Criatura Draug. ¿Pero se dan cuenta que casi no le bajo? ¿Chinga ahí viene o no? A ver, déjenme lanzar una flecha hasta allá. Ven, hasta allá hay otro wey metido. ¿O es el Draug de acá arriba? ¿O es el Draug de acá arriba? Ya le voy a dar matar Ili, eh. ¿Chinga su madre? Es que tiene como escarchas ahí en cuenta. Ahí viene. ¡A la verga! Ahí viene. ¡Puta madre! ¡Ja! Le tocó la trampa. ¿Vieron cuánto le bajo? Che pendejo. Órale, papá Kla. ¡Órale, puto! ¡Moco! Por quererse asomar y darme al wey, se activó la trampa él solo. ¡Qué pendejo, wey! Acá salió volando. ¡Ah, chinga! ¡Ah, quién es! ¡Vale, chiquis! Hasta la sangre me salpicó. Ya, no la iba a activar el wey porque iba a pasar por acá. Esa piel es la que la activa. No, no, por acá hay poco. La goma. Aplicada. Mucha de la... Mucha de la guerra no le cautiva, no. ¡Uy, qué putazo! Y era mujer. Era un rabo de mujer. O sea, ¿cómo? Trae casco y no me muestran el casco? Para agarrarlo. ¿Qué putazo? Ok. Uy, 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 uy. What? Ah. Ok. No da. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah. Miren, ese es el wey que le di. Flecha nórdica. Una, doce. Arco nórdico, once, doce. Lo mismo. Ahí está el otro. Vientos. Esas flechas nórdicas bajan un chingo. Ok. Está bien revuelto este pedo, pero bueno. Muchos putazos con la trampa esa, eh. Nos ron todo el trabajo. Muy chido. Muy chido. Aquí estoy. Ok. Aquí estoy arriba. Mamá, imbécil. Ya sabía, hijo de la chingada. Por eso siempre me fijo primero antes de entrar. Ah. Órale, ese casco, wey. La calavera me va llamando. A ver, aguanten. No, espérame. Voy a hacer así. Guardamos esta madre. Vean qué guapa está. No manches, wey. Otro pedo. Atuendo. Ah, ¿es este? No mamis. Ora, wey. Ora, wey. Veinte. Pesa cuatro nada más. Órale, wey. Está bien chido. Ah, no más. Está bien bonito. Uf, un buen. No, eso es otro pedo. Ah, y aquí está la pinche espada. Esto sí me acuerdo. Aquí me salen dos culegos. Espérenme. Voy a dar con la masa. La masa cuesta. Chequense. Me meto y ahí viene una masa. No, 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 no. La pinche espada esa que va en la puerta. Y listo. Así de rápido. Eh, de volada, papá. Chingas, ¿sí lo por aquí? No. Vamos, ¿sí lo por aquí? Y hasta aquí lo voy a dejar esta madre. Porque, la neta, está muy cañón. Continuarle. Dejó alta de objeto necesaria. Sí, miren, ahí va esa. No sé qué está esa, pero. Puta. Esa, te enfrentas creo primero a la pinche reina de los droughts. Hija de la goma. ¿Qué pedo? ¿Me saqué sangre? Me rompí el pie, un dedo. ¿Qué pedo? Vamos a checar aquí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué había una trampa? Así que, aguado. Muchos catacombas del demonio, ¿verdad? Oro, oh, oh. No, 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 no. Bueno, no había una trampa. Les digo que es bien random este juego. A ver, déjeme checar algo. ¿Cuánto? ¿Dónde está? Esta baja 14, 13, 90. 24, 26. Que pesa un montón. 180. Lo voy a vender, ¿eh? Ese, ese más orco no me agrada. Está chido, pero no. Lo voy a vender. Vámonos. Checha de miedo. Vámonos, bandiurries. Si es de noche, ingues. Les iba a decir, si es de noche, llame la pelé, güey. Es que por aquí hay pinches de esos putos de sable, dientes de sable. Y acuérdense que también hay de esos pinches monstruos de hielo. Piteros, hijos de la burla. Ahí hay un lobo. ¿Sí lo ven? Bueno, ahorita, obviamente. No. Voy a llevar esta. Ahí está, mírenlo. De hecho, hasta parece una pantera, güey. Puto. Viene otro. Ahí viene, viene, viene. Vamos, carnal. Llégale. Hay pinches osos. Hay pinche todo aquí. Gracias, mi flecha. Me gusta porque... Ping, en asomar. Órale, pues. Me gusta lo del arco porque no te avisas de a dónde tienes que atinarle. Ahorita va a venir el otro a chingar. ¡Gato madre, pinche mono estúpido! Osos, criaturas de hielo, lobos. Lobos de las montañas que están más cabrones. Puta madre, aquí hay un chingo de cosas. Por eso me da miedo salirme de noche. Un chingo, puta. Es que un chingo de iconos y me confundió. ¿Otra pinche lobo? No mames. ¿Es un lobo o es un zorro? No, es un zorro. Ahorita. ¡Aú! Guayón, madre. Oh, este es el paso de la montaña, creo. Sí, creo que sí. Atentos. Atenta, mi gente. Atenta. Porque aquí está cabrón. Miren. ¿Qué viene ahí? No lo veo. ¿Qué? Joaquín. Ah, ya lo vi. Ahí está justamente. Chinga. ¿Qué pedo con eso, eh? ¿Qué merda es eso? ¿Qué pedo? Ahí está. Hijo de la. Lobo de hielo. Estos duran un chingo. Bájame un chingo. Uy, qué bueno. Casi no me pegó. Es que esos bajan un montón, güey. Bueno, que es para arriba. A ver, espérame. No, no es para arriba, güey. Se me va a acabar el gameplay. Entonces estas escaleras, ¿para qué pedo? Oh, la verga. ¿Qué más? Esto es de los dragones. De los dragones. De los vampiros, ¿no? Güey, dije, no me enfrento con eso. ¿Qué pedo? Qué fresa está este pedo, eh. Chequenlo. Aquí se me hace que están los pinches vampiros. ¿Requiere llave? Sí, vámonos a la borde. Yo no quiero ahí nada. Yo no quiero nada con los vampiros. Muchos castrosos. No, 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 no. Hasta acá vino a rodar el wench. Ja, ja. Muchos lobotototes, güey. Pero no, no es el paso de la montaña que yo pensaba. Es otro. Ah, no, si es este, güey. Por esta roca que está aquí plana. Ah, aquí hay unos mineros, banda. ¿Podemos irnos a minar? ¿O robarles? Ja. Puedo robarles para que vean cómo me meten una putiza. Esto es por estar robando, güey. Está cabrón. Pues bueno, amigos. Hasta aquí dejamos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima con más Skyrim. Sale, chaito.